¡Hey! ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches dependiendo de la hora que estén viendo este video. Bienvenidos a mi canal, el día de hoy voy a estar realizando un dibujo digital. Esto porque bueno, como podrán darse cuenta, decidí decorar el fondo, ya que me había aburrido del hecho de que siempre se veía completamente azul. Así que decidí colocar algunos de los dibujos que he hecho a lo largo en el tiempo que llevo aquí subiendo videos a YouTube. Y como también coloqué la computadora en este pequeño escritorio que armé y coloqué también la tableta gráfica para no desaprovechar el tiempo que le invertí en todo esto que hice. Bueno, decidí hacer un dibujo digital. Así que sin más, ¡vamos a ello! Y para esta ocasión estaremos dibujando a un personaje del anime de Dragon Ball. Creo que bien saben que Dragon Ball es uno de mis animes favoritos, además de que el estilo de dibujo suele ser relativamente sencillo, o al menos eso es lo que pienso. Porque bueno, entenderán que al crecer con una caricatura te sueles familiarizar un poco con los personajes. Así que si algún día tú que estás viendo este video decides hacer un dibujo o empiezas en el mundo del dibujo, lo más recomendable que puedes empezar a hacer es practicar con cosas, objetos o caricaturas que tú ya hayas conocido. Que sepas cómo son, que conozcas un poco sus actitudes porque también eso es importante y no solo eso, sino que puedas más o menos familiarizarte con el estilo de dibujo. El personaje que estaremos realizando jamás salió en la serie, pero sí logró salir en dos películas. Estoy hablando nada más y nada menos que de la fusión entre Vegeta y Goku. Y escogí particularmente a este personaje porque bueno, ahora no estamos utilizando el programa de Kirita, que ya me había familiarizado un poco con él. Al contrario, estoy utilizando ahora Photo Show. Un programa que también puede decirse que es para ilustración, para dibujo, para fotomontajes, depende hacia el área en el cual tú te quieras especializar. Y escogí a Gogeta por algo en particular y es el hecho de que bueno, la mitad de su rostro es Goku y la otra mitad es Vegeta. Entonces no me tengo que romper la cabeza en que ambas partes sean simétricas como lo suelen ser estos personajes de manera independiente. De hecho, me atrevería a decir que todas las fusiones en Dragon Ball tienen esta característica. Y es el hecho de que la mitad de un rostro es uno y la mitad del otro es de otro personaje. Y esto la verdad a la hora de dibujar está completamente bien porque vuelvo a lo mismo, no tenemos que rompernos la cabeza en buscar una simetría. Y si en estos puntos te estás preguntando qué son esas líneas verdes o esas líneas azules que podrás ver en pantalla en estos momentos. Bueno, se trata nada más y nada menos que de una forma la cual yo utilizo para poder centrar mi hoja. En dónde va a estar el centro de mi hoja. Y así con la línea, en este caso, verde, estoy trazando todo el boceto, todo mi sketchbook de nuestro dibujo, de nuestro personaje. Ya para posteriormente comenzar con una línea más gruesa y evidentemente de color negro, que en este caso sería el lineart. Algo importante que no está de más decir es que cuando trabajemos en un programa que esté especializado al dibujo o tenga un área en el cual nosotros podamos hacer un dibujo. Trabajar por capas, ¿a qué me refiero? A no hacer el mismo dibujo encima del boceto. Ya que si en este caso yo hubiese realizado mi lineart encima de la capa que tengo como boceto. Bueno, lo único que hubiese propiciado es que a la hora de querer borrar el boceto, también hubiera borrado el lineart. Y una vez terminado nuestra capa de delineado, podemos pasar ahora sí a colorear. Es de las cosas más satisfactorias que van a poder hacer en un dibujo, o al menos es lo que más me causa satisfacción a mí. Ya que el hecho de ver cómo va cobrando vida, en este caso así es como yo me suelo expresar de un dibujo, por el simple hecho de solo colocar colores en las sombras y colores en las luces, pues es así como podemos crear volumen. Ya lo estarán viendo a continuación, ya que en la zona más oscura estoy colocando una especie de color café. Realmente ahora sí no sabría decir el nombre del color que estoy utilizando, debido a que Photoshop no me dice qué color estoy utilizando. Simplemente me da un código, un dígito. Digo, yo lo entiendo. Kirita también hace lo mismo. Me da unos números de valores que supuestamente yo, por lo poco que sé, es el código del color. Pero me dice que al menos estoy en los colores rojos, estoy en los colores azules. Me da un indicio de dónde estoy. En este caso no sabría decir si estoy entre el café anaranjado o entre el rojo o amarillo. Yo no entiendo todavía muy bien este programa al 100%, al menos en la ilustración. Una cosa que sí destaco de este programa Photoshop es que es muy intuitivo, ya que no se necesita tener mucho conocimiento de este para poder hacer un dibujo. Claro que si ya nosotros queremos, pues evidentemente, agregarles filtros, desenfoque, texturizar, renderizar incluso los dibujos, bueno, eso ya requerirá un conocimiento un poco más elevado de las herramientas de Photoshop. En estos momentos no estoy buscando mucho detalle, al contrario, estoy buscando que todo se vea de forma general y que mínimo dé la idea de qué es lo que estoy dibujando, que en este caso viene siendo a Gogeta. Ahora bien, si tú no eres fan de Dragon Ball o un apasionado de las caricaturas o del anime, hazme saber en la caja de los comentarios qué te gustaría que yo dibujara e intentaré traer ese dibujo lo más pronto que yo pueda. Puede ser alguna serie, algún actor, puede ser incluso otra caricatura que a ti te guste, no necesariamente anime, realmente yo aquí voy a intentar satisfacer un poco a todos mis seguidores. Y hablando de eso, pues ya que estamos aquí, agradecería mucho que te suscribieras a mi canal, que me apoyaras, porque bueno, la verdad sé que esta vez me tardé mucho en subir video, pero se debe no solo al hecho de que estaba trabajando un poco en el pequeño estudio que tengo, sino que también me terminé enfermando de la garganta y bueno, eso realmente me quitó mucho tiempo. Y bueno, también aprovecho para hablar de los futuros videos que voy a estar subiendo, ya que bueno, aparte de ciertas colaboraciones que voy a empezar a tener, también voy a empezar a realizar algunos retos que me han pedido a través de TikTok y bueno, decidí también subirlos a YouTube porque me parecen unos retos muy muy interesantes. Estén pendientes porque la verdad creo el primero va a ser de los más difíciles que voy a poder realizar, al menos hoy día. Pero bueno, retomando nuestro dibujo, como pueden darse cuenta, ya está teniendo la forma o al menos los colores característicos de Gogeta. E incluso así lo podríamos dejar y podríamos decir que ya hemos terminado el dibujo. Pero a mí me gustaría agregarle un poco más de detalle. En este caso yo siento que se ve un poco plano, entonces voy a procurar agregar un nuevo tono de sombra que viene siendo como entre el medio y el claro, no sé cómo expresarme ante esta situación, pero lo voy a estar rebajando y obviamente saturando, mezclando y bueno, de todas las formas que pueda para que se mezcle de manera homogénea con el resto de estas zonas de las sombras. Ya que bueno, normalmente en una hoja de papel lo único que utilizaría sería el color blanco para difuminar, pero en este caso no sé cómo hacerlo ya que no conozco el Photoshop como ilustración. Y quiero que observen cómo con un simple color el dibujo cambia abismalmente. Antes se veía muy plano la zona de la piel o la zona de los músculos y ahora ha cambiado completamente. También voy a agregar algunos destellos de luces, en este caso de color amarillo, porque hay que recordar que el aura de un Super Saiyajin o el Ki, que es como esa flamita del fondo, también crea luces. Entonces en las zonas que voy a estar marcando de color amarillo, ahí van a estar las luces. También quiero agregar una especie de color entre rosa carnita, si se puede llamar así, para poder saturar un poco más algunas sombras que tenemos por ahí escondidas. Esto mismo que acabo de hacer en la piel lo vamos a hacer en el cabello. Vamos a agregar luces, vamos a agregar nuevas sombras y esto mismo que vamos a hacer en el cabello también lo vamos a hacer en la zona del chaleco, en esas como hombreras de color naranja. Vamos a agregar nuevos brillos, vamos a agregar nuevas sombras. Esto simplemente para crear nuevo volumen. Y es que en verdad es completamente una locura como el dibujo cambia por agregar nuevos colores encima de otros que ya habíamos establecidos previamente. Pero vamos a intentar mejorarlo aún más creando el aura de un Super Saiyajin. Esa especie de flamita que suelen tener. Y bueno, una vez hecho eso y retocando los detalles finales podríamos decir que nuestro dibujo estaría prácticamente terminado. Solo faltaría cambiar el fondo, agregar luces, algunas sombras, detallar. Pero bueno, eso ya es de cada quien. Espero el dibujo haya sido de tu agrado. Y si no, hazme saber en la caja de los comentarios qué te gustaría que dibujara. Un me gusta, una suscripción se agradece. Yo me despido, no sin antes dejarlos con nuestro típico resultado final. Nos vemos en un próximo video.